Para disfrutar aún más tu baño es necesario mantenerlo en las mejores condiciones. Por ello, te recomendamos renovar el asiento del sanitario con los sistemas más innovadores. Si el asiento de tu sanitario se mueve hacia todos lados o está flojo, te recomendamos la tecnología Permajuste, que es un sistema único para sujetar el asiento al sanitario de manera fácil y rápida. La parte inferior del perno se desprende al llegar al torque exacto de ajuste, brindando estabilidad y ajuste permanente al sanitario. Para dar mayor seguridad, diseño y confort a tu sanitario, utiliza el asiento con sistema de acción de cierre lento. Su diseño minimalista y la tecnología de sus bisagras evita que el asiento se golpee o baje rápidamente. Además de reducir de manera significativa el ruido, también hace el baño un espacio más seguro para los niños, previniendo accidentes. Mejora tu baño con la mejor tecnología de Venice. Home Depot. Haz más ahorrando.